Actualmente se están haciendo operativos por parte de la Policía Nacional Bolivariana en el sentido de que están sacando del terminal todas las personas que están haciendo vida allá que están tomando el terminal como sitio de hospedaje y de los malvivientes. Conjuntamente la Guardia Nacional Bolivariana en operativos recientes, en el día de ayer, desalajaron el terminal de personas que se dedican a la compra de divisas, tanto colombiana como americana, una actividad que no está legitimada aquí en el país y entonces la Guardia Nacional se está haciendo a cargo de eso en cooperación con los fiscales del terminal de pasajeros y conjuntamente con la Policía Nacional se está empezando a desarrollar el terminal. Ya estamos a próximos días de trancar el terminal con todos sus portones activados y empezar ya la operatividad y el control interno del terminal. ¿Cuántas personas fueron detenidas por este delito del cono monetario? Bueno, ayer enseñaron alrededor de 35 personas, incluyendo los operarios de líneas colombianas que bajo la modalidad de lo que llaman el arrastre de pasajeros, sacan pasajeros fuera del terminal para conducirlos al territorio colombiano en busca de migración. Actividad esta que no está permitida dentro de las instalaciones del terminal y que no ofrecen seguridad. valga la oportunidad para decirle a los usuarios del terminal de que no compren boletos a personas ajenas al terminal, que los compren directamente en las taquillas que están debidamente establecidas y operan legítimamente dentro de las instalaciones del terminal de pasajeros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!